...de Caso Partido Federal Tandil, a la cabeza Enrique Vistali. ¿Cómo estás Enrique? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo te va? Vanessa Villalba, precandidata en segundo lugar. Y Julio Lamardo, quien es precandidato a consejero escolar. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos Enrique, ustedes a nivel local no compiten con nadie. No. ¿Y están alineados a nivel nacional? Sí. ¿Con quién? Con, bueno, el otro candidato a senador es el doctor Cruciani. Cruciani. Y después, como diputado nacional, es el doctor Madeo. Nosotros estamos en este partido porque, bueno, un vecino de Tandil que estaba trabajando con esta gente, el doctor Raúl Muda, me recomendó y, bueno, empecé a trabajar y a conquistar a toda esta gente que me está acompañando, agradeciéndole y, sobre todo, gente joven, que es lo que hay que ir esperando para el futuro. ¿Cuándo arranca la formación de este partido, Enrique? Y este partido, a nivel nacional, tiene muchos, muchos años. Hay que recordar el nombre de Francisco Manrique, el hombre que hizo el PRODE. Bueno, desde esa época que está este partido, lo que pasa es que estaba encajonado y, bueno, se sacó para participar en... ¿Y específicamente en nuestra ciudad? En nuestra ciudad, ahora. Ahora. En la primera presentación, sí. Bien. Contame, Vanessa, bueno, una sorpresa. Sí, sí, todo nuevo. Bueno, me convocó Enrique por recomendación y, bueno, estoy muy contenta. ¿Habías participado alguna vez de política? No, nunca. Esto es todo nuevo. Es todo nuevo para mí, pero, bueno, con muchas ganas de ayudar a las propuestas que tenemos, de ayudar a todos los habitantes y, bueno, y invocarnos más en lo social, en la mujer, en los derechos de la mujer, en todo lo que se pueda ayudar desde adentro y como concejal, en eso vamos a estar. Julio, bueno, precandidato a consejero escolar. Consejero escolar, sí. Yo también, a pesar de la edad, soy nuevo en esto, conocí al señor Enrique hace un tiempo por temas personales, que lo ayudaba con la parte de la informática y me ofreció, yo conozco mucho el tema de la problemática de la educación pública, no solo dentro de las aulas como profesor, sino en otra localidad que yo vivía, en la provincia de Buenos Aires, Escobar y Maswich, trabajaba en la parte social capacitando a gente en sociedad de fomento y, bueno, es una oportunidad que él me dio para poder trabajar con ese tema, ¿no? ¿Trabajaba como profesor de qué? Profesor de informática. De informática. En secundaria, primaria, adultos. O sea, que sabés muy bien de qué hace falta. Claro, o sea, me da la posibilidad, claro, aparte del conocimiento dentro del aula y las necesidades que tienen los chicos. A todos les vamos preguntando a qué se dedican, para que la gente sepa y los conozcan. Contame, Vanessa, a qué te dedicas. Bueno, amo de casa y soy peluquera. Y, bueno, yo veo todo más de adentro, de la mujer que lucha todos los días para poder sobrevivir. Y, bueno, en eso estoy. Y en eso estás. Bueno, Enrique. Bueno, dirigente social de hace 30 años. Anteriormente, bueno, a ser dirigente social fui mecánico. Muchos tenían corajudos. Tuve de clientes corajudos muchos. Y, bueno, ahora, por supuesto, jubilado también estoy. Gracias a Dios. Y sigo como dirigente. La parte de la discapacidad sabe bien que es lo que más me compete a mí, lo que más me aflige. Y, ojalá, tengamos la oportunidad de que quien entre al Consejo nos abra las puertas para poder escucharnos y poder estar todos un poco mejor. ¿Ustedes se ven con chances? Sí, por supuesto que sí. Imaginar que lo más importante es mostrar qué hiciste. Porque a mí me pueden llamar en barro y decirme, Vistali, ¿y vos quién sos? Bueno, yo fundé seis instituciones en Tandil. De hecho esto, de hecho esto. Tengo mi buen currículum en política también. No tanto me lo reconocen en Tandil, sino afuera. Nadie es profeta de su tierra. Contanos en qué cargos estuviste. Y yo estuve de... Empecé en el año 93 y 95 con unión personalista que hicimos acá. Después en el año 97 me compré en 96 al Frepaso. Estuve de presidente del Tribunal de Disciplina en la Provincia de Buenos Aires del Partido. Después estuve vicepresidente del Partido País con José Octavio Bordón. Bueno, estuve también en la Comisión de Discapacidad a nivel nacional, que eso me llevó a poder viajar por Europa representando a Sudamérica. Estuve junto al doctor Valdi y a Palito Ortega en este... Son muchos años. En la fórmula. Bueno, qué sé yo. Claro. Y bueno, luchándola y peleándola porque quiero una vez por todas que al discapacitado se lo escuche, ¿no es cierto? Y también se lo ayude. Porque esto que pasó con las pensiones, realmente... A lo mejor quiero creer que fue un error y una distracción, ¿no? Pero la gente necesita comer todos los días. Necesitamos un bastón blanco para poder salir a la calle. Necesitamos una silla de rueda. Y no necesitamos vivir solamente de la rifa y del bonito, de nada. El 4% de la ley de trabajo no se está cumpliendo. Tampoco los empresarios y los comerciantes están informados de los descuentos que tienen y positivos para poder tener una quitar con nosotros. Hay muchas cosas para trabajar. Te corto, Enrique, porque hay mucha gente esperando, ¿no? No, perdón, perdón. No, está bien, queremos presentarlos a todos.